Bueno, bueno amigos de YouTube nos encontramos un nuevo video para el canal parceros y como pueden ver el título de este video les voy a enseñar a como hackear el Dragon Soccer 2020 Hat Real, ahí lo ven, este video lo hago porque veo que a muchos no les funcionó está actualizado para que ustedes se lo descarguen parceros lo que vamos a hacer es eliminar el DLS, la versión que tengamos otra cosa importante si tienes la cuenta registrada con Facebook no hay ningún problema, puedes instalar este mod pero corres el riesgo de que te banen tu cuenta tu cuenta que tienes registrada con Facebook que me imagino que es la que tienes más adelantada bueno, ya es, este, se puede decir si, bueno vamos a proceder a desinstalar ya es opción tuya ya es decisión tuya, vamos a desinstalar el Dragon Soccer y vamos a irnos a descargar el archivo que estará aquí en la descripción, bueno vamos a saltar la publicidad vamos a hacerlo desde el principio para que usted entienda, vamos a dar en Donnie vamos donde dice saltar publicidad y aquí vamos a esperar que la publicidad se nos salte vamos a darle donde dice bloquear, vamos a esperar en la descripción habrán dos links por si uno no te funciona el otro te va a funcionar entonces solo tendremos que esperar aquí que nos cargue ahí nos va a cargar unas 5 veces y ya la quinta vez se nos abrirá el link para descargarlo bueno vamos a darle aquí donde dice las eléctricas azules y aquí como pueden ver nos aparece el link vamos a darle ahí en la opción de descargar ahí en la opción verde como lo ven ahí parceros yo no lo voy a hacer así porque yo tengo un descargador que me ayuda a descargar las cosas mucho más rápida si quieres que te lo deje vamos a darle ahí en verde lo que van a hacer ustedes vamos a darle en aceptar, yo no lo voy a hacer como les digo voy a copiar nada más el link y me voy a ir a mi descargador que me ayudará a descargar este archivo mucho más rápido vale, si quieren que les traiga este descargador rápido para que puedan descargar los archivos más rápidos cualquier archivo que sea de internet entonces déjenmelo en los comentarios bueno vamos a, ah también importante parceros los que están esperando del sorteo y del último quinto participante lo voy a, voy a nombrarlo al final de este vídeo así que muy atentos y muy atentos que también estaré saludando los primeros cuatro suscriptores bueno mientras yo estoy aquí terminando de descargar este archivo que se me descarga muy rápido realmente con esta aplicación recuerden que si quieres esta aplicación dímelo y te la dejaré en la descripción yo creo que mejor pausar el vídeo para que no se les haga tan largo este bueno, van a pausarlo para que no se les haga tan largo el vídeo voy a pausarlo un momentico mientras se me descarga el archivo bueno, ya no, ya se me descargó el archivo parcero ahí vamos a entrar al administrador de archivo file explorer que estará en la descripción también para que lo descarguen vamos a ir a interstore, vamos a buscar la carpeta doula y yo en este caso lo descargué con el ayudador de descarga entonces lo voy a buscar en mi carpeta normalmente ustedes lo buscan en doula entonces vamos a darle clic y vamos a darle dice instalar esperen que no hemos terminado porque después me van a decir que no le funciona entonces vamos a darle en instalar de nuevo esperen que aquí es donde viene el lado bueno vamos a esperar que se nos instale nos voy a editar el vídeo para que ustedes vean que esto es real vamos a esperar que se nos termine de instalar y vamos a aceptar unos permisos que la aplicación nos pide muy diferente a los que nos pide la aplicación de la Play Store que es el gran socket de la Play Store como este es uno pues los permisos serán diferentes solamente necesita un solo permiso entonces vamos a esperar que esta aplicación se nos descargue parcero ya se descargó, ¿por qué no se descarga? bueno si quieres puedes adelantar el vídeo unos 10 segundos para que no se te haga bueno ya se instaló bueno vamos a darle donde dice abrir a la aplicación parceros y vamos a aceptar unos permisos que la aplicación nos pide esperen para que vean donde nos va a pedir los permisos nos enviará a la memoria del celular vamos a permitir sobre otras aplicaciones vamos ahí y nos devolvemos vamos a salirnos del todo vamos a salirnos y vamos a buscar el gran socket en nuestro en nuestro baño de aplicaciones pues como si así puedes ir así aquí estará y vamos a procederlo a abrir para que vean que esto es realmente real parceros bueno ahí como pueden ver ahí lo estoy abriendo como les dije no voy a editar el vídeo por eso de pronto lo están viendo así volteado vamos a ir al modo carrera para que vean la aplicación que nos ayudará es la A esa que vemos ahí vamos a ir a un partido amistoso para mostrarles para mostrarles que realmente funciona porque de pronto muchos lo han visto pero no les ha funcionado pero esto es 100% real parceros vamos a esperar a que nos inicie el partido yo hablo mucho verdad yo sé yo sé perdónenme bueno bueno y aquí iniciando el partido el quinto participante es Enrique Talavera bueno vamos a iniciar el partido como pueden ver ahí si no activo nada pues los jugadores andan normal como lo pueden ver ahí estoy jugando normal los jugadores del otro equipo te atacan normalito para que veas tú vean mire ahí ataca normal no todo igual pero vamos a activar vamos a activar los dos estos dos de aquí pueden activar uno si quieren yo activo los dos para que ustedes puedan ver como pueden ver los jugadores del otro equipo si tienen el balón solamente se van a mover a una sola dirección y si no lo tienen simplemente no se moverán bueno patiemos desde aquí no no entró bueno vamos a seguir probando para hacer un gol bueno ahí están los el mod activado y como pueden ver los jugadores no se mueven para nada vean no se mueven para que vean que esto es real ahí estoy posición adelantada bueno vamos a desactivarlos para que vean que esto es real ahí vamos a desactivarlos para que vean que ya los jugadores del otro equipo se mueven normal vean tocan la pelota hacen esto hacen aquello bueno hacen todo absolutamente todo normal si tú quieres ya te puede salir del vídeo pues ya terminó tanto el tutorial como la introducción si te quieres quedar viendo aquí el partido que no va a demorar mucho ya incluso ya creo que lo va a acabar mientras yo intento hacer un golcito aquí vamos a ver vamos a ver ahí el pase disparo no que pasa que pasa que pasa a parceros también bueno 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 parceros ya nos encontramos aquí saludando a los mejores cuatro suscriptores y recuerda que si tú quieres ser saludado y tienes que comentar entre los cuatro primero bueno saludos para José José Jesús perdón Jesús Tobar saludos para Ted Sebastián Gammer saludos para no lo sabías hace cinco minutos y saludos para Rafael Correa y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo